Hay que detener el caos, por Roberto Zavaray. Es llover sobre mojado, agundar acerca de los desvalíos de Petro. Sus mentiras, su desprecio total hacia la realidad de los hechos. Todo el país conoce de su desvergüenza, sufre su ex gobierno y sabe que es tan exceso y ególatra que ignora todo lo diferente a sus demenciales objetivos. Es un desastroso hecho que la opinión nacional resalta. Las redes sociales y los más connotados columnistas enfatizan. Los partidos políticos decentes lo señalan. Pero Petro parece no percatarse. Es como el tipo que conduce su camión en contravía por la calzada contraria en medio de la congestionada autopista y, cuando escucha en la radio la alerta policial que advierte el inmenso peligro pues hay un vehículo transitando en contravía, asoma la cabeza y grita, uno son miles y sigue su camino. Corresponde entonces con urgencia aplicar la estrategia indicada para salvaguardar la autopista y la vida de quienes muy juiciosos van por su carril. Y aunque parezca solución detener el tránsito hasta que el despistado al volante pueda posiblemente utilizar la salida oficial, la congestión causada en la movilidad pudiera ser terrible e irreversible. Ya la situación se está tornando caótica. Son demasiado los desafueros y, pese a que la procuradora Margarita Cabello, ha demostrado su firmeza de carácter poniendo obstáculos jurídicos en la vía, las altas cortes están actuando con visibles avisos de alerta y precaución y el fiscal Barbosa no es maya en imponer la ley. Con la anuencia del gobierno, los malandros se están apoderando del territorio y están desbordando la inseguridad. La cosa se agrava con increíbles amenazas de muerte y con evidentes muestras de un propósito de milicianización que, de ser convertida en sustituta de las fuerzas del orden, nos conducirían a una violenta represión que ni el país ni las reservas militares van a aceptar. Los partidos liberales de la U están obligados a posponer suavidades de prebendas y canugias y a priorizar los intereses nacionales, conformando con Gold, Cambio Radical, el Centro Democrático, Verdes, Cristianos y todos los movimientos representados en el Congreso, un bloque que le ponga un detente a Remolini. Además, el constituyente primario tiene que desempeñar su importante papel, no solo manifestándose en marchas y protestas, sino también ahora en las regionales donde el resultado en las principales ciudades y sus departamentos sea una barrida electoral al Pacto Histórico y a los partidos que lo apoyen en su propósito destructor. También los líderes políticos desde ahora tienen que ir buscando fórmulas para una real unión en las presidenciales, donde los egos y las vanidades tanto personales como políticas y partidistas se pongan para presentar desde ahora una candidatura única que convoque y atraiga al votante. ¡Qué gente nueva y buena y deshora para ganar en forma tal contundente que no deje margen a las pilatunas de vegas sacando de la manga votos de última hora! La congestión en autopista está cada vez más peligrosa, hay que actuar pronto y detener el caos porque no es como se cree que falta mucho tiempo. ¡Gracias!